Estoy mirando a la mar Pensando estoy en mi amor Estoy oyendo cantar A un marinero cantor Cantando va sus canciones Por los caminos del mar Sobre destellos azules Que se rizan al besar La brisa que va llevando Las notas de su cantar Dejando va el marinero Su corazón al partir Pensando va en un lucero Que se deja atrás de sí Yo también dejé una estrella Como arrancada del cielo Que se alejó con el viento Mar adentro, mar adentro Que se alejó con el viento Mar adentro, mar adentro Estoy mirando la mar Pensando estoy en mi amor Estoy oyendo cantar A un marinero cantor Cantando va sus canciones Por los caminos del mar Sobre destellos azules Que se rizan al besar La brisa que va llevando La brisa que va llevando Las notas de su cantar Dejando va el marinero Su corazón al partir Pensando va en un lucero Que se deja atrás de sí Yo también dejé una estrella Como arrancada del cielo Que se alejó con el viento Mar adentro, mar adentro Que se alejó con el viento Mar adentro, mar adentro Que se alejó con el viento mar adentro mar adentro que se alejó con el viento mar adentro mar adentro e